Todo lo que veas y escuches, revolucionará tu sentido. Está por iniciar el momento más emocionante de tu vida. Esto, llegará hasta tu mente y corazón. Porque tenemos suficiente energía, talento y ritmo. Para sacudir tu mundo, escuchar a los sucesores. ¡Suscesores del Norte! La leyenda de un pueblo hecho canción. Entre esta boca, que me muero por besar. Entregado sin cuerpo y alma. Por ganar tu corazón. Por ganar un corrido, para recordar a mi tierra. Aquí está mi John. ¡Epa! ¡Suscesores del Norte! Por su carita morena, cuando la tuve abrazada. ¡Epa! ¡Suscesores del Norte! ¡Suscesores del Norte! Con Barra de Girón. ¡Muja! De mañana a ocho días. ¡A vernos! ¡A dónde está el trail! Otros aires me darán y otras tierras pisarán Qué bonitos ojos tienen, me gustan flores roderios Con solita, miradita, me marean con sus destellos Antes que te conociera yo y Antón Se te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida, dime si es que tú me quieres Y ya me escondes los amores y que soy de tus perenes Y yo me fui para San Marcos para ver Si te olvidaba Ay, ay, ay Pero en todas partes mi alma casi siempre te miraba Y yo me alejo y amancé, pero yo me voy Para Yucuquimia, ay, ay, ay Y en mi tierra guajagueña por allá mi alma te espera ¡Soy mi tierra guajagueña por allá mi alma! ¡Alevolución! 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 ¡Gracias!